lo que vamos a hacer ahora es un workout para trabajar las músculos de la cintura para abajo los músculos de la cintura para arriba y los músculos abdominales estoy con soledad ahora que va a ser de modelo porque yo tengo que ser el que va a explicar verdad entonces el ejercicio número uno va a ser de posición de sentadilla solo va a abrir un pasito al lado cierra y al otro lado vamos a hablar con la contadera 1 y 2 lo que vamos a hacer son 20 repeticiones soledad lo que hace está trabajando los músculos de los glúteos y las piernas en este caso como verán soledad no se para siempre mantiene la posición de sentadilla y abre y cierra un pasito y un pasito las pesitas a la altura de los pectorales para que para también trabajar los bíceps al mismo tiempo cuánto lleva soledad 19 y 20 ok ahora descansarse un poquito vamos a pasar al ejercicio que va a trabajar todos los músculos la cintura para arriba en posición de pec deck y comenzamos por 20 vamos soledad como verán soledad tiene los brazos a la altura el codo está en línea con el hombro y mantiene una l todo el tiempo abre y cierra con este ejercicio estamos trabajando los músculos pectorales los músculos de la espalda los hombros los bíceps y los tríceps ok cuántas llevas soledad 11 todos son por 20 ok 13 ahí va y yo estaba tomando el tiempo me olvidé de comenzar pero no importa le vamos a agregar 30 segundos al tiempo 6 18 19 1 más 1 más 1 vamos soledad 20 ok ahora lo que va a hacer solo va a trabajar los músculos de la cintura haciendo rotaciones de lado a lado vamos soledad podés comenzar ahora solamente los músculos de la cintura de los músculos de la cintura nada más ok entonces lo que está haciendo soledad es apretando los músculos abdominales cada vez que hace esa rotación son 20 repeticiones y hay tres niveles para poner esta espesita la espesita lo más cercano al cuerpo en la posición normal la más común así por la mitad intermedios y bien hacia afuera es la más difícil ok así cuando más afuera del cuerpo más difícil se va a poner ok ahí fue una sola ronda para mejorar el resultado hay que hacerlo de dos a tres veces más así que maría soledad tomate un respirito y ahora vamos a comenzar con la ronda número 2 si estás lista en posición de sentadillas y vamos con la cuenta y ahí y 2 y porque yo estoy tomando el tiempo porque porque estas son rutinas cortas yo siempre digo que si uno no tiene una hora para hacer ejercicios podemos hacer rutinas cortas durante el día esta rutina no va a durar más de 5 o 7 minutos y yo sé que podemos encontrar de 5 a 10 minutos durante el día para hacer aunque sea una ronda perdón un circuito un circuito lo que respira ahora vamos a los que el deck y en 3 2 1 y comenzamos como dijimos antes el hombro siempre está a la altura perdón el codo siempre está a la altura del hombro y hacemos una l con esos brazos ok el tiempo como siempre digo lo tomo para para demostrarte cuánto un circuito de dos o tres sets puede durar como te dije antes no va a durar más de 5 o 7 minutos y yo sé que pueden encontrar este tiempo durante el día en la casa ok cuántas llevas a leer 20 listo y ahora vamos a pasar a rotaciones que no necesitas hacer sentadillas simplemente las rotaciones se pueden hacer de parado ok vamos y ahí vamos lado a lado como hace sol es solo siempre mira al frente o que no quiero que me sigan las pesitas con la mirada no siempre miramos al frente y lo único que rotamos es el tronco del cuerpo la cintura porque cada vez que vamos lado a lado hay que apretar esos abdominales ok vamos sobre cuántas llevas 15 no se olviden de respirar siempre hablamos por la nariz y exhalamos por la boca 20 listo que tomas un respiro de soledad terminó con el segunda rueda la segunda ronda vamos a hacer una ronda más para completar un circuito como dije antes durante el día podemos hacer dos o tres circuitos y todo esto suma al final del día tenemos un workout entero ok porque hay gente que no tiene una hora para hacer ejercicio claro sol está lista la última ronda sentadilla siempre empujando la cadera hacia atrás es siempre empujamos la cadera atrás el peso del si el peso del cuerpo debería estar sobre los talones ok como dije antes las pesitas si quieren descansar pueden poner las pesitas en la altura de los hombros ahí descansan pero como sólo quiere trabajar los bíceps también al mismo tiempo ella mantiene las pesitas al frente ok muy bien tomate un respirito ahora vamos a trabajar todos los músculos de la cintura para arriba con un solo ejercicio peck day y ahí abrimos y cerramos como dije antes no me bajen los codos en los codos siempre tienen que estar en una línea recta con el hombro y ahí abrimos y cerramos y estamos trabajando acá los músculos de los pectorales la espalda el hombro el bíceps y el tríceps también vamos a ver que ya lo tenés ya casi ya casi no se me olviden de respirar siempre digo que la respiración es muy importante hay que inhalar por la nariz y exhalar por la boca si respiramos mal ahí es cuando nos viene el dolor en el vaso que decimos 20 muy bien y el último sole como este es el último ejercicio de este circuito soledad lo va a hacer con la más dame una pesita por favor con la con la posición más difícil que es hacia afuera con los brazos estirados ok vamos solidar esforzate esforzate que es la última la última y vamos a hacer 20 de éstas ok como dije antes sólo siempre están mirando al frente lo único que mueve es el torso lado a lado enganchando los músculos abdominales pero principalmente los oblicuos vamos a ver no me no me doble los codos no me doble los codos tiras esos brazos dale ya se acaba ya se acaba vos podés cuántas llevas y 20 muy bien ahí estuvo mira menos de cinco minutos una rutina para trabajar todo el cuerpo con un solo ejercicio sólo estaba trabajando todos los músculos de la cintura para abajo con un solo ejercicio todos los músculos de la cintura para arriba y con un solo ejercicio el abdomen entero y los oblicuos también soledad cómo te sentís súper rico la vas a repetir de nuevo claro y dos veces más muy bien y dos veces más durante el día como dije antes pero muy bien no se vayan que ya volvemos con más salud activa chao chao